Y unas fotografías de guerrilleros del ELN patrullando el centro poblado de la Esmeralda en Arauquita fueron viral la tarde anterior donde el presidente realizaba un consejo de seguridad en la capital del departamento de Arauca. De inmediato movieron tropas al sector para tomar la seguridad en esta localidad. Estas fotografías que circularon a través de las redes sociales en el departamento de Arauca y que se volvieron viral, donde guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, patrullaban el centro poblado de la Esmeralda en el municipio de Arauquita, han sido catalogadas como un montaje por parte de las autoridades de esta región del país. Las fotos circularon cuando el presidente de la República realizaba un consejo de seguridad en el municipio de Arauca por la confrontación que se vive entre las disciencias de la FARC y la guerrilla del ELN. En las fotografías se observan hombres fuertemente armados vistiendo uniformes de color verde oliva y con brazaletes del Ejército de Liberación Nacional ELN en plena luz del día en las calles del centro poblado de la Esmeralda en Arauquita. Según la comunidad de este corregimiento, los hombres armados se pasearon por las diferentes calles sin que ninguna autoridad se percatara del hecho. También fuentes de organismos de seguridad le contaron a noticias la lupa araucana que la tropa que habitualmente hace presencia en este lugar fue desplazada hacia Arauca para apoyar la seguridad del jefe de Estado, situación que habrían aprovechado los integrantes de esa guerrilla del ELN. Las fuerzas militares, al conocer las fotografías, de inmediato desplazaron tropas hasta el centro poblado de la Esmeralda para retomar la seguridad en este centro poblado. Somos el Ejército Nacional de Colombia. Son las 3 de la mañana de hoy 17 de enero de 2022. Estamos aquí para enviar un mensaje contundente de legitimidad. Aquí, en el corregimiento de la Esmeralda, escrito al municipio de Arauquita. Hoy queremos decirle al pueblo araucano que le garantizamos su derecho a la movilidad como primer principio democrático de la seguridad. Queremos enviar un mensaje de rechazo y contundencia a quienes a través de videos, imágenes, editadas, envían un mensaje de terror para intimidar al pueblo araucano creado desde la clandestinidad. Hoy el pueblo araucano puede estar tranquilo. Estamos aquí para garantizar desde el corregimiento de las esmeraldas. Como desde cualquier lugar del departamento de Arauquita, la seguridad de todo el pueblo araucano. A Cuba.